Hay que esperar a veces repuestos, así que o la sacan o no la sacan. Cuidado con Carvallo, que jugada, Armado Carvallo, brazo. ¡Bol! ¡Qué tremendo brazo el de Aníbal Carvallo! Se juntó entre cuartos de cancha con un compañero. Al final le termina Armando, solo una jugada notable. Carvallo para poner el empate, como le fue en el camino. Gente, el último que se toma el túnel es Alexia Sarazaga. Y la definición, fantástica, increíble. Lo empató por Tomón, Anno Hernández, con este golazo. Bailando así, tú no sabes cómo me provocas. Me haces para ti, con ganas de besarte en la boca. Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera. Yo sé que tú eres todo una esquera. Y que quieres cantela. Y yo voy a tocarte toda, esta noche te voy a hacer, mi señora. Poco a poco tú verás que te enamoras. Y es que tú bailes de una forma que provoca tenerte, besarte y tocarte toda. Esta noche te voy a hacer, mi señora. Poco a poco tú verás que te enamoras. Y es que tú bailes de una forma que provoca tenerte y tocarte. Poco a poco tú verás que te enamoras. Poco a poco tú verás que te enamoras. Poco a poco tú verás que te enamoras. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.